Me da tu cabeza, no se me ha venido la mano, eh. Vamos a soltarla ya. Queda su tarugo. No sé si es la grande, grande, pero tiene kilo y medio mínimo. Mínimo. No es la grande, grande, pero es buena, eh. Ya, ya está. Ya está. Sube, sube para arriba. Pedazo de cacharro a perdigón. Es la grande, papa, eh. Es la grande, es la grande. Sube para arriba. Sube. Guau, 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 ese. Guau, pedazo de cacharro, papa. Eh, toma la salcadera por si acaso. Ahí baja, ahí baja, ahí baja, eh. Ahí te la bajo, eh. Ahí te la bajo, mírala. No, no, no. No, no, ese, ese. Va para adelante. Ahí te la bajo, eh. Ahí va para arriba otra vez. Ahí va. Cuidado, 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 que se va para allí. Va al otro lado, cuidado, cuidado. Mírala, mírala, mírala. Ahí te la bajo. No, no. No, hombre, escúchame, tiene tres kilos, eh. Vale. Tres kilos bien. Sí, sí. Que voy con uso y muerte, papa, que. Es que no la puedo parar. Viene del morro. Baja, baja, eh. Sí, sí, sí. ¿La ves? Sí, 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 sí. Pero... Se va para adelante. A ver si no se me suelta. Ya está cansada, eh. Guau, guau, guau. Ahí baja, ahí baja, ahí baja. Ahí baja, ahí baja, papa, ahí baja. Ya está. Uno de los truchones de mi vida, amigos. Voy a intentar coger arrobo. Una de las truchones de mi vida. Perdigón, eché tu poco más atrás, papa. Cuidado tu cabeza, no se me viene la mano, eh. Vamos a soltarla ya. Cuidado tu caruco. Guau. Venga, bonita. Venga, bonita. Venga, bonita. Vamos. Au país. Venga, bonita. Venga, bonita. Venga, bonita.